Hace unos días esta hora fue la ganadora para ser la imagen oficial de la Guelaguexa 2023, pero por el rechazo de muchos y con una excusa demasiado tonta por parte de las autoridades, posteriormente se le ha quitado el título de ganadora y hasta ha sido descalificada. Sin embargo, esta obra sí representa con exactitud la verdadera Guelaguexa, y aquí te digo por qué. Porque la Guelaguexa, esa que se presume como la máxima fiesta de los oaxaqueños o la máxima fiesta étnica de Latinoamérica, se siente de esta forma. Una fiesta que para la mayoría de nosotros los oaxaqueños nos recuerda que año tras año en nuestra cultura y tradiciones se vuelve otra mercancía más, la cual solamente extranjeros o ricos y poderosos pueden disfrutar, pues todo el espectáculo que se monta es para ellos. Si no me creo, recuerden cuánto estuvieron los precios de los boletos de la Guelaguexa del año pasado y que mayormente se vendieron en taquillas extranjeras. Claramente todos queremos y nos gustaría seguir viendo a la Guelaguexa y toda la cultura que esta engloba desde una perspectiva alegre y colorida. Sin embargo, esto ya no es posible. Se han apropiado y han exprimido hasta la última gota de la Guelaguexa para convertirla en solamente un show. Un show que crea una cultura para masas. Un show sin color y amor. Un show folclorizado que se aprovecha la cultura indígena. Un show que nomás busca vender y ser vendido. Y que obviamente solo beneficia a unos pocos y deja relegados a muchos. Pues como decía Galeano, cultura para masas es la definición más adecuada de este arte degradado de circulación masiva que manipula las conciencias, oculta la realidad y aplasta la imaginación creadora. No sirve, por cierto, a la revelación de la identidad, sino que es un medio de borrarla o deformarla para imponer modos de vida y pautas de consumo que se difunden masivamente a través de los medios de comunicación. Y ya por último me gustaría dejar en claro que el máximo perjudicado es el autor de esta obra y que obviamente no se merece todos los comentarios negativos hacia su obra o hacia su persona que ha estado recibido en los últimos días. Si quieren culpar a alguien, culpen a las autoridades que son las verdaderas culpables. Bye. Gracias. 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 Gracias.